Música 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 Mi paisano montaje, el mejor tema de la historia de la música, o no, esta entrada de batería ahora, atletas, a sus puestos, vamos, comienza a levantarnos los palacios, una vez más, la vista de la acción, señoras y señores, arriba música, arriba, arriba. Bueno, ya tenemos la carrera de la acción, señoras y señores, 22.33, en apenas 30 y muy pocos minutos, tendremos aquí al véncedor. Mar graduation night, ¡hí Typen, púú! Es un super bebo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Arenillas, el montellanero! Recuerden la victoria, me ha puesto nervioso. ¡Venga, vamos, Miguelito, Búscala! ¡Centando en meta! ¡Venga, continúa cantando, Aldetas! ¡Aquí vamos a los A145! ¡Venga, vamos, musiquita! ¡Cuando Bill llega, alguien se da, conociéndolo, digo, ¡ah, que lo voy! ¡Yo mirando a Belén y digo, ¡gracias! ¡gracias! ¡En fin! ¡Antonio Manuel, Maestre Pérez! ¡Excelente, Antonio Manuel! ¡A esta bolsa pequeñita! Última ventana, corredores. ¡Venga, el aplauso! ¡Para alcanzar 340! ¡Lucas! Otro corredor, terminando. ¡José Miguel Vallejo Casado! ¡Sebastián Rubio! ¡El Emotion Rally que acaba de entrar en meta en estos momentos! ¡Vamos con otro atleta! ¡Venga, esos aplausos arriba! ¡Otro para Ciego! ¡Vamos, grande! ¡José Befine Gómez! ¡Ale, Juan Domínguez Cotto! ¡Eh, Juanito Domínguez Cotto que acaba de entrar en la mitad! ¡Rubén González Aguilar! ¡Jesús Morales Toledo! ¡Señor Arellano del Orismo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, esos aplausos! ¡Otro para Ciego! Las discos nos dan pa' lo meten. Bájame la música, porfa. ¡D турbar dorsal! Imagínate. Antonio Parrales Guerrero. Bueno, vamos a ver Juan Manuel Vázquez Núñez A ver si me damos la música un poquito, por favor Ahora sí Vamos a ver si estamos atentos a la primera chica Que estará a punto de llegar Vamos a ver Remy Pérez Novera, la atleta local Es capaz que estará en un estado de forma extraordinario La atleta del Palaciego Atención, ahora sí Manuel Martín Blanco Y la primera mujer Mónica Pasterdito 40-0-5 Bájame la música, por favor 40-0-5 para Mónica Pasternico La segunda posición para su compañera de club María del Carmen Rodríguez Ahora sí La tercera posición para Remy Pérez, Pérez, Lóvera Grande Remy en el podio Manuel Sánchez, Sánchez que acaba de entrar en meta Víctor Reguera Venga, Samu Venga, Samu Vamos en la de Rincón Bien, Samu Vamos, chicos Miguel Castillo Gutiérrez Alberto Crespo El gilete de las cabezas Miguel Ángel Miguel Ángel Lóñez Juan Luis Espinoza Caballero Iván Miranda Escudero Iván Miranda Escudero Juan Pedro Martínez Rubio José Antonio Romero Valle Antonio Manuel Ayala Bejines La entrada de David Vidal Calvente Juanma Palacio Jerónimo Guerrero David Riva Y David Santos Fernández Deporteando por Utrera Fernando Pérez Serrano Llegamos, chavales Últimos metros Esto está hecho ya Rock and roll Bájame la música, por favor La victoria para Juanma García Riaza Segundo, Manuel Ayala Guisado Tercero, José Luis Sánchez Ramírez El chica La victoria para Mónica Costelnico Segunda, Carmen Rodríguez González Tercera, Remedio Pérez Lovera Primero, Fernando Arguilla Segundo, Israel López Tercero, Rubén González Veterano B Primero, José Luis Morales Segundo, José Luis Galejo Tercero, Juan José Bejines Local, masculino Primero, Antonio Manuel Maestre Pérez Segundo, Antonio Rubén Díaz Vargas Tercero, Manuel Gavías Fernández Cuarto, José Luis Escudero Parrales Quinto, Oscar Rodríguez Venga, vamos, Enrique Venga, vamos, más gente De Club Local Vamos, Cristina Mancera Gómez Debo tenerla acuática Muy bien, Cristina Adiós, chaval Antonio Gallardo Alberto Romero García Federico Nieto Martín Otro del pueblo Antonio José García Bejines Antonio Gómez Antonio Gómez Trejero Jorge Bajón Barragán Vidal Muñoz Heredia José Antonio Rodríguez del Toro Bueno, señores, esto es un himno Vamos, I want to break free Los Queens Continuamos Con la música ochentera Recibiendo a estos grandes atletas Vamos Los Miguel Ángel González Martín Muy bien, Miguel Me voy a callar que canto muy mal Faustino con Salve, Rosa Fernando Muñoz Almero Muy bien, Fernando Hola Bueno, guia I'm falling into love No, no, no You've got no You've got none I'm falling into love It's strange, but it's true When I walk out the door All I want to be fear ¡Viene Ángel Sánchez García! ¡Vamos con otra chica! ¡Vamos con el Deportivo de Giles, Esteve! ¡Vale, tipo de bujera! ¡Vale, tipo de bujera! ¡Vale! ¡Vale, tipo de bujera! ¡Vale! Vamos a ver Rubí Cabrillo Amador La entrada de Claudia Romero ¡Muy bien, Claudia! Luis Manuel Manzanero Vamos con otra chica María Amador García Eduardo Sánchez Rodríguez Vamos chicas Paz, Palomino, fuerte Anda que te va a perder, va Anda que te va a perder Vamos arriba Marina Serrano Manuel Mamón Castro Aronjo Deporte Arno Borguerra Corina Macruz Julia Macía Francisco José Medina Continúan entrando Corredores La entrada de Rebeca Carvajal Muy bien Rebeca Continúan entrando Corredores Tenemos ya las 23 y 26 minutos Recuerden En breve comenzaremos Con la ceremonia de entrega De medallas De trofeos De la edición Dolphin 22 De la carrera La misteria Palomares Cabriol Lúñez Cabriol Lúñez Consolación Ortiz González De la mano dentro Núria Garán El personal de Colón Don Antonio Barbera Luzzi Vaya, vaya sprint, vaya sprint Vaya sprint Diana Gallego Vamos con Isabel Otra de las componentes Para recibir Entre otros A Juan Partida Rodríguez Evelyn Díaz Palacios Utrera Acuática Manuel Nieto De los centros Grande Manuel La y Rincón Con don José La y Rincón Con don José La entrada de Juan Ángel Afanador Juan Rincón Acompañado de los tíos Ángel Vaní Ángeles Aro Deportiando Miguel Ángel Garcido García Hay un regalo que me acabas de hacer Que digo vos, jóvenes A Júñez A uno de los más veteranos Del Palaciego José María Ormigo Grande José María La entrada de Manuel Maestra Arrida Vamos Bájame la música Bájame la música Bájame la música Bájame la del top Vale Ya Tenemos las clasificaciones Están en una pared En el pabellón No obstante Yo las voy a comunicar Antes ya dije Lo de los hombres Unión de entrega De trofeos De esta decimoséptima edición De la carrera nocturna La Mistela Los Palacios Villafranca 2022 Después de dos años de parón Vamos a comenzar Con la general Chicas La tercera posición La atleta Del Palaciego Remedio Pérez Lobera Segunda Atleta del club Letitimo Oripo Carmen Rodríguez González Y la primera clasificada Oripo Mónica Postelnicu Entregan a la tercera Irene García A la segunda clasificada Entregará Patricia Romera Y a la primera posición Le entrega El alcalde de los palacios Y Villafranca Juan Manuel Valle Chacón Tomate El bombón colorado De los palacios Y Villafranca El recuerdo Para el podio De las chicas De esta decimoséptima edición De la Mistela La tercera posición Del podio masculino Club deportivo Gilete De las cabezas De San Juan José Luis Sánchez Ramírez Segundo clasificado Atleta local Del palaciego Lolo Ayala Guisado Y la primera posición Con nervios hasta el final Porque se paró A saludar a su mamá Juanma García Riaza Van a entregar los trofeos Señor alcalde Juan Manuel Valle Al primer clasificado Patricia Romera Al segundo Irene García Al tercero Vamos con los chicos De la categoría Promesa La tercera posición Cruel de Timo Trotacierra Dos Nachuelos Sergio Salcedo Crespo Segundo clasificado Jaime González González Y primero Jesús Morales Toledo Del ADS Sevilla Van a entregar El señor alcalde Juan Manuel Valle Al primero Patricia Romera Al segunda Y el concejal Manuel Bernal Al tercero Vamos a continuar Con la categoría Senior Chicas La tercera posición Para Sandra Reina López Segunda clasificada Nos llega desde Utrera Utrera Acuática Cristina Cuevas Reinaldo Y la primera posición También desde Utrera Utrera Acuático Memphis Al poder Cristina Mancera Gómez Van a entregar Manuel Bernal Patricia Romera Y Juan Manuel Valle Chacón Continuamos Con la categoría Senior Masculino La tercera posición Nos llega del Oripo De dos hermanas Juan Calero Mármol Segunda posición Miguel Ángel Sánchez Gómez Y primero El palaciego Don Miguel Bucarat García Entregan Irene García Juan Diego Valverde Y Manuel Benítez La categoría De las chicas Veteranas La tercera posición Cuál de Timo Trebujena Corina Mayrud Segunda posición Guerrera Flamencas Paz Palomino Puerto Y la primera posición Para María José Fernández Baena Falcon Training Van a entregar Patricia Romera Irene García Irene García De Juan Manuel Juan Manuel Valle Chacón Al primer clasificado Juan Diego Valverde Y Manuel Benítez Concejal del Ayuntamiento Local Al segundo Y tercero Respectivamente Vamos a continuar Vamos a continuar Señoras y señores Esto se está terminando La categoría Veteranas B La tercera posición Para María del Rocío Vegines Falcon Training Segunda posición Oripo Nuria Cañas Moreno Y la primera posición Nos llega desde La Puebla De Cazalla La Antorcha Carmen Reina Gutiérrez Grande Carmen Van a entregar Los trofeos Irene García A la primera Clasificada Manuel Benítez A la segunda Y Manuel Bernal A la tercera Vamos a continuar Con la categoría Veterano B La tercera posición Para el atleta Del Palaciego Juan José Vegines Gómez Segundo Deportemanía José Mí Vallejo Casado Y la primera posición Para José Ruiz Morales Del Olimpo Decae Van a entregar Patricia Romera Al primero Juan Diego Valverde Y Manuel Benítez Segundo Y tercero Vamos a continuar Con la categoría Chicas De la Veteranas C Chicas Veteranas C La tercera posición Atletismo Palaciego Pepi Vasco Mateo Segunda Marisabel Domínguez Carmona Y primera Yolanda Perera Sierra Entregarán los trofeos Juan Manuel Valle A la primera Clasificada Patricia Romera Segunda Y Manuel Bernal A la tercera Clasificada Vamos con los chicos De la categoría Veteranas C La tercera posición Para José Cala Arellano Del Trebujena Segundo Miguel Rodríguez Del Valle Oripó Y primero Juan Domínguez Coto Oripó Van a entregar Los trofeos Irene García Al primero Patricia Romera Segundo Y Manuel Benítez Al tercero Es el turno De la categoría Local En primer lugar Las chicas Locales Ya saben La recomendación Teníamos Cinco Las cinco primeras Locales Comenzamos Por la quinta Posición Rebeca Carvajal Rincón Cuarta Vanessa González Vegines Tercera Rocío Reguera Giraber Segunda María Amador García Y primera Claudia Romero Al podio Por favor Van a entregar A la primera Juan Manuel Valle Segunda Patricia Romera Tercer Manuel Bernal A la cuarta Irene García Y a la quinta Manuel Benítez Vamos con la categoría Local Chicos El aplauso Para estas chicas Y terminamos Con la categoría Local Masculino La quinta Posición Oscar Rodríguez Cuarto José Félix Escudero Escudero Tercero Manuel Gavira Fernández Segundo Antonio Rubén Díaz Vargas Y primero Antonio Manuel Maestre Pérez Van a entregar Juan Manuel Valle Al primero Patricia Romero Al segundo Al tercero Irene García Al cuarto Juan Diego Valverde Al quinto Manuel Bernal Bueno pues señoras y señores Esto ha sido todo Décimo séptima edición de la Mixtela Señor alcalde Juan Manuel Valle Concejales Concejala Muchísimas gracias por acompañarnos en este magnífico evento deportivo Nos vemos durante el verano en las innumerables actividades deportivas organizadas desde el ayuntamiento local y por supuesto en la nuestra digo yo, me siento ya parte del medio maratón